listos, y se fueron los participantes de la quinta competencia en Laurel Park, retrasa el número 4, Amity Rose, se queda en la última posición, Fall Irish, el número 3, como es su característica, va a la punta en el segundo lugar, pero sí, con ser entre ellos, se está movilizando St. Jude, por dentro lo hace Tay Shar too, para la quinta posición se coloca Good Austin Oscar, y en los últimos puestos se quedaron John Hall, del número 5, Fine Faith, último a Amity Road, 21-3, sólido en punta, el número 3, Fall Irish con Jaime Rodríguez, en el segundo lugar se coloca Tay Shar too, para el tercero St. Jude, en el cuarto avanza el número 1, Good Austin Oscar, más atrás se queda el 9, Precín con ser desde el fondo, busca acercarse el 2, John Hall, cuando ingresan a la recta decisiva, 44-4 en la media milla, el número 3, Fall Irish, luce sólido en punta, se queda en el segundo Good Austin Oscar, para el tercero John Hall, para el número 3, con Jaime Rodríguez, para Lacey Gaudet, se les viene de punta a punta, Fall Irish, el segundo lugar corresponde al número 1, Good Astronom Oscar, en el tercer puesto, arriba el número 2, John Hall.